Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, es un placer enorme estar aquí con ustedes a discutir un tema que es importantísimo en medio de esta crisis que estamos viviendo que nunca la habíamos anticipado. Pues quería empezar para hablarles un poco de los retos que estamos viendo ahora, retos de corto plazo, inmediatos, la caída abrupta de la demanda de los alimentos, las restricciones al comercio internacional. Muchos países que han cerrado su comercio internacional no están importando nada ni exportando tampoco. Disrupciones en sistemas productivos por cuarentenas, porque plantas de procesamiento se están cerrando, porque los empleados no pueden ir a trabajar por ciertas razones. No hay disponibilidad de insumos, ya sea semillas, fertilizante, financiamiento no existe porque estamos pasando una crisis económica grandísima. Al resultar, la mano de obra también está en escasez. Y esos retos de corto plazo son súper importantes. Pero aun cuando pasemos esta crisis de COVID, 19, que empecemos ya a reestructurar, ¿verdad? Hay otros retos de mediano plazo que vamos a tener que confrontar. Retos que tienen que ver con nuevos patrones de consumo, de demanda en los mercados nacionales e internacionales que tienen que ver con un cambio de la preferencia de los consumidores a ciertos alimentos que a lo mejor lo ven como más saludables o que se producen de una manera que es sostenible al medio ambiente. Más requerimientos en cuanto a la inocuidad y la calidad de los alimentos por parte de los gobiernos. Así que cuando nos enfrentamos a estos retos, los de corto plazo requieren en realidad unas respuestas que sean más rápidas, obviamente. Herramientas digitales para que podamos rehabilitar los canales comerciales, para poder empezar a comerciar de nuevo lo más rápido posible. Tecnologías que nos ayuden a mejorar la eficiencia de producción de los alimentos para poder aprovechar los productos agrícolas, los excedentes, saber cómo poder cambiar esa cadena de repente, porque hay un impedimento, ¿verdad?, en cierto rumbo, pero hay que cambiarlo para otro. Por ejemplo, estos alimentos que se estaban vendiendo a restaurantes que ya no cerraron, pues cómo desviarlos a otra cadena. Tecnologías que aseguren la sanidad y la inocuidad y la calidad de esos alimentos. Que haya esa trazabilidad para poder seguir y encontrar dónde es que empezó un problema. Ocurrió un problema de contaminación, por ejemplo, porque a lo mejor los sistemas de inocuidad de alimentos pues ya se han caído y hay que rehabilitarlos. Ya cuando pasemos esto y empecemos en el periodo de recuperación, como mencioné anteriormente, hay que reestructurar la producción, el procesamiento de elementos para adaptarlos a esos cambios de consumidores, aplicar protocolos que sean más productivos para cumplir con nuevos estándares, porque los estándares de calidad y de inocuidad van a seguir restringiendo más y más todavía. Y también explorar posibilidades de cómo vincular directamente, más directamente, los productores a los consumidores para que no haya tantos pasos entre ellos que cuando haya un problema que se paren, pues para todo. Si no, si hay una manera de vincular los productores más directamente, pues eso se puede evitar. Hay muchas tecnologías. Ustedes ya saben, por supuesto, muchas cosas que tienen que ver con el internet, con biotecnología en la producción de alimentos, robótica. Estamos listos en Latinoamérica y en el Caribe. Tenemos los sistemas nacionales que necesitamos para poder utilizar esas innovaciones. La tecnología de información y comunicación, por ejemplo, tenemos esas redes. Y yo pues les diría lo que ustedes ya saben muy bien, que hemos tenido muchas brechas en esta tecnología antes de la pandemia, antes del COVID-19. Insuficientes inversiones en lo que le decimos que tenemos la innovación y el desarrollo para poder seguir mejorando nuestros procesos de producir alimentos. Bajo nivel de financiamiento. Cuando los pequeños productores, como tú dijiste, Patricia, que es un enfoque muy importante, no tienen esos recursos, pues no pueden salir de cualquier problema que tengan. Si hay una enfermedad, por ejemplo, que les afecte su cosecha, no pueden comprar los herbicidas que les hace falta, paguicidas. La conectividad rural. Esa infraestructura TIC es esporádica en las zonas rurales. Entonces, esos productores no tienen la habilidad de comunicarse y de poder ver cuáles son los cambios, por ejemplo, de temperatura, de precios, que sean importantes para ellos poder planear lo que van a producir. Y sabemos que también la inversión en la investigación y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, pues no ha sido muy grande. Hay cinco países más o menos. Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y México, que son los que invierten la mayoría en la investigación y desarrollo. Casi todos los países no invierten casi nada. Y al resultar, la productividad es baja. El valor agregado agrícola por trabajador, si usamos eso como una manera de medirlo, en América Latina y el Caribe, es un promedio como de $7,000, comparado con $80,000 en los Estados Unidos. El valor agregado por trabajador. Y esa baja productividad, pues afecta cuando tenemos una crisis como esta. Y nos afecta cómo podemos salir de esta crisis lo más rápidamente. Al resultar, tenemos grandes pérdidas y desperdicios de alimentos, porque no tenemos la tecnología suficiente para procesar esos alimentos de tal manera que dure más tiempo el transporte, la manera de cómo llegar esos productos al mercado lo antes que se pueda. Así que esas brechas en rendimientos han causado muchos problemas. Si vamos a ver los países específicamente, sabemos que los países tropicales tienen menor avance, comparado con los países de las áreas templadas, en cuanto a eficiencia y sostenibilidad de sus cadenas agroalimentarias. Los países pequeños, claro, las brechas de productividad son peores. Así que lo que nosotros deberíamos de considerar es cuáles son las tecnologías que podemos utilizar y los sistemas que debemos tener en pie para poder utilizar esas tecnologías. Las tecnologías existen, pero ¿cómo podemos tomarlas y utilizarlas? Bueno, primero que nada, hay que tener un programa donde la investigación y el desarrollo de tecnologías para ese sector agroalimentario tiene que continuar. Y los países de América Latina y el Caribe deben de participar en esto. Las políticas, los marcos normativos de los países deben ser diseñados de tal manera que utilicen esas tecnologías y faciliten el incluir esas tecnologías. Tener una infraestructura TIC, obviamente es súper necesaria como acabo de mencionar y eso es algo que si un país lo pone como una meta, pues se puede llegar, pero obviamente tiene cierto costo. Y hablando de costos, los servicios financieros. Tenemos que ofrecer servicios financieros a esos pequeños productores, medianos productores, para que puedan tener la habilidad de cambiar su producción en cuanto se encuentran con ciertos retos, ¿verdad? Y así poder seguir produciendo y no simplemente decir, bueno, no puedo, así que me voy, emigro a otro país o dejo de producir. Igualmente, los servicios de extensión. Aquí en los Estados Unidos tenemos un servicio de extensión que lleva muchísimos años ya de estar en pie. y está enfocado más bien en las universidades como la Universidad MIA de Texas AIM. Y es un servicio que es súper útil porque ayuda mucho a esos productores pequeños, disemina la tecnología, los conocimientos nuevos de tal manera que ellos pueden entonces utilizarlos. y es algo que lo hacemos en conjunto con el gobierno y es lo ideal. Es un sistema de extensión donde el gobierno y los expertos en universidades y en otros ámbitos, pues se junten para poder formar ese servicio que pueda ayudar a esos productores. Y lo último, por supuesto, fomentar los mercados ya al tener esas tecnologías, aplicar esas tecnologías, pues cómo dejarles saber a otros países donde queremos exportarles que tenemos esa facilidad, estamos ya modernizados y estamos dispuestos y tenemos la habilidad de producir alimentos que son de alta demanda. Duchi ver, ¿eh? Si quiere decir así, todo el virus te pone Jesús这样, pulo, que tenemos muchos productos que deben exportarles que tenemos. Hoy tienes que seguir corriendo, y de las nuevas estructuras ya que están aquí. Gracias.